La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México manifestaron su postura este miércoles 22 de abril en Tlaxcala ante los señalamientos que se han dado en los últimos días sobre la supuesta despenalización del aborto, de acuerdo con el recurso interpuesto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la revisión del artículo 243 del Código Penal de Tlaxcala, mismo que penaliza el aborto como delito bajo el argumento de que este es un derecho humano de las mujeres y que la ley no debe tipificar como delito y será tratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rosario Texis Úñiga, activista social, refirió lo siguiente. En Tlaxcala se busca mantener los derechos para las mujeres a partir de dejar el derecho a un aborto legal por dos causales importantes que el pasado Congreso local eliminó del Código Penal. Por un lado, la inseminación artificial no consentida y cuando el producto presente malformaciones de las que, aun llevado al embarazo a término, no habría posibilidad alguna de sobrevivencia. De acuerdo con datos de las organizaciones no gubernamentales, en mayo de 2013 el Congreso local de Tlaxcala aumentó las causales por las que las mujeres podrían interrumpir su embarazo, pero en diciembre del mismo año retractaron su decisión, por lo que se busca se respete el derecho de progresividad. El principio de progresividad en lo que va a discutir la Corte va mucho más allá del aborto y es una protección que a todos nos debe de preocupar, porque si la Suprema Corte de Justicia reconoce que se violó el principio de progresividad, nos protege a todos. Puntualizaron que la relevancia de este caso es para que no se pierda lo ya ganado, señalando que no se busca despenalizar el aborto, sino considerar las causales que ya habían sido señaladas como legales para el aborto sin tipificarlo como un delito para el sistema de noticias, dianas en Pualteca.